Hace entrañas, Harry, habló Gustavo Sofovich, estuve conversando con él por teléfono durante varios minutos y me dio detalles de lo que él considera, como bien lo dijiste vos, como lo dijo él, un robo. Exactamente con esas palabras me lo describió. Le pregunto, ¿pero cuánto le robó Sofía Olexaxia si fue a tu padre? No importa cuánto robó. Robar es robar y vamos a contar en detalles de qué se trató el robo que denuncia Gustavo Sofovich, este es el testamento, acá empieza todo. En el testamento, es la primera vez que hablamos del testamento de Gerardo Sofovich. Nunca antes en ningún medio había salido, hoy lo vamos a estar analizando el testamento acá en la tarde. Pero a Sofía Olexaxia no se la menciona en el testamento? Se la menciona, exactamente es la protagonista de este testamento junto con Gustavo Sofovich y sus dos hijos, Gustavo Sofovich, heredero universal, los dos hijos, les testa parte de su fortuna, en concreto un quinto a cada uno, Gerardo Sofovich. Pero le dedico un párrafo aparte a Sofía Olexaxia. Esto está firmado y ahí empezamos con las fechas, vamos a reconstruir la historia de amor. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Sofía y Gerardo. Casados ocho meses, casados ocho meses. De 2009 a 2011. Estuvieron juntos, se conocieron en 2002. Sí. En realidad, mirá, voy a ir un poquito más para atrás. En el 91, cuando Sofía tenía tan solo 16 años, se conocieron, nada más. ¿De qué manera? Porque como de seis años, una chorta menor de edad. Evento social, se conocieron socialmente, digamos, pero hasta ahí. Después, ya en el año 2002, ella se presenta como secretaria de Gerardo Sofovich en su programa y allí, en ese año, comienzan a mantener una relación sentimental. Ella tenía, en ese entonces, 39 años menos que Gerardo Sofovich. Sí. Y luego de siete años de una relación de pareja, donde ella la acompañó en todo momento y a la vez trabajaba un poco con Gerardo, luego de siete años, deciden casarse. Bien, enseguida vamos a retomar la historia de amor, pero sí es importante avanzar un poquito en la información que trae Esteves con respecto al testamento de Sofovich. Exactamente. Solo una pincelada. Después nos metemos en el detalle. 2009 se casan, 2008, perdón, se casan, se separan a los ocho meses y ahí Gerardo Sofovich, año 2010, dice, listo, me divorcio y no solo eso, voy a blindar mi fortuna. Voy a blindar mi fortuna, estimada en, yo me atrevo a decir, más de 10 millones de dólares y no sé si me quedo corto, porque el dinero en disputa es de 5 millones de dólares, que es lo que Gustavo Sofovich dice, se quedó Sofíola exacto. Vamos a estar analizando en profundidad este testamento, pero ¿qué decías? No, no, a ver, la fortuna de Gerardo ha sido enorme.